Buenos días, bienvenidos una vez más a el mundo economía y negocios. Aquí conversaremos de economía, cómo los grandes y pequeños hechos afectan su vida diaria, aunque usted a veces no haya pensado en eso o no se haya dado cuenta. ¿Qué es la ley habilitante de poderes especiales? Supuestamente va a ser medida por completo por el gobierno para establecer a su vez los precios de venta al público de estos bienes. Otra ley habilitante para luchar contra la injusticia del capitalismo, para proteger al pueblo, a toda la nación, a todos los sectores o estratos de la vida nacional estamos protegiendo con esto. Ah, menos los explotadores, claro, menos los explotadores, los especuladores, los sectores estos que monopolizan la producción, que acaparan, que esconden, que inflan precios y costos, y entonces se llevan la gran tajada producto de un saqueo. Esta es la ley, decreto habilitante con rango, valor y fuerza de ley, de costos y precios justos. Y en esto, Elía, tenemos que ser, bueno, con todos los poderes del Estado y el poder popular, no, ¿cómo se llama? Inflexible. Como inflexible, decía Bolívar, leyes inflexibles requieren la República. Aquí se crea una superintendencia nacional de administración y control de costos y precios, y queda adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, para ejercer, leo, la regulación, administración, supervisión, inspección, control y sanciones por parte del Estado a los agentes económicos que son sujetos administrados o obligados por esta ley. Que se acabe la especulación. En las páginas de El Mundo, Economía y Negocios, en este programa y en nuestro portal, elmundo.com.be, hemos discutido este tema de las regulaciones que venían, que se veían ver en muchos sectores de la economía. Uno de los sectores cruciales por su impacto político y social ha sido el de clínicas, el de la salud privada. Resulta que, justamente cuando cae este decreto, más horas antes se habían reunido representantes de 10 instituciones públicas que agrupan a 4,6 millones de trabajadores para negociar con las clínicas una nueva escala de tarifas. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? La versión oficial indica que los costos están muy por encima de lo que debería ser. El Mundo ha tratado de hablar con los representantes de las cámaras de aseguradores, con el sector privado, para ver qué opinión tienen sobre este tema. Pero ha sido difícil el acceso a la información. Este es un tema crucial para el país que debemos discutir todos. Hoy traemos al programa al diputado Hucbel Roa, quien hablará sobre la Ley de Actividad Aseguradora, que justamente cumple un año de haber sido promulgada por la anterior Asamblea Nacional de pleno dominio oficialista, y que ahora coincide en las tuercas que le aprieta el sistema de salud con esta nueva reforma legal que persigue verificar toda la estructura de precios de la economía. Adelante. Es una ley que busca beneficiar a todos los venezolanos, inclusive a la empresa privada. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas empresas privadas por mandato de ley deben tener asegurados sus trabajadores, y cuando revisas tú los conceptos que pagan esas, bien sea esas empresas las aseguradoras, o a su vez la relación aseguradora clínica, ves que son unos números exorbitantes. Entonces alguien entra a una clínica con un seguro de 30, de 40 mil bolívares, y le dura tres días. Cuatro días se le acabó, señor, ya se tiene que ir, o busque 100 millones de bolívares. O 100 mil bolívares fue algo. Necesitamos realmente equiparar y, por otro lado, sincerar realmente quiénes son las personas que están recibiendo el beneficio, quiénes son las personas que, cuáles son realmente los beneficios que quedan, que no son usados. Porque a veces tú contratas por un seguro y la gente, muchas personas, no terminan utilizando el servicio, así como otras lo necesitan más. Es parte del negocio. Los efectos de poder regular y tener claridad, por lo menos una proyección en cuánto va a costar y cuánto se debe gastar en el año, en este caso, de acuerdo a lo que realmente se está usando. O sea, no cobrar por algún beneficio que nunca se llega a tocar. Nosotros lo que tratamos es de, primero, proteger en este caso al individuo, proteger a la persona. En el país parece haber una guerra encubierta entre, por un lado, las clínicas privadas y, por el otro, las empresas aseguradoras. Las primeras culpan a las clínicas de tener una estructura de costos muy alta que hace que cualquier prima de seguros quede sin efecto muy rápidamente. Por su parte, las clínicas insisten en que son víctimas de la especulación con la compra de insumos, medicinas, aparatos médicos y que tampoco tienen, supuestamente, suficiente acceso a divisas oficiales. Entre estos dos extremos está esa parte de la discusión. Lo cierto del caso es que los principales afectados son los venezolanos en general, que tengan cobertura de un seguro privado o no. Creo que en dos elementos ha sido sumamente respetuoso y ha sido diligente el sistema de administración de divisas de Venezuela. Y ha sido con los recursos, las divisas, para obtener insumos médicos, equipos médicos, etc. Y las divisas para obtener, inclusive, alimentos. O sea, con eso el CADIB ha sido estricto y ha sido puntual en la entrega. No pueden decir que no. Ah, bueno, que hay los retrasos. Bueno, los retrasos normales de las instituciones, pero han llegado, igual ellos tienen crédito. Nosotros estamos trabajando en la posibilidad de que, así como existen los puertos libres, que dicen, esto fue importado con dólar CADIB. Bueno, así estamos, que nos gustaría, porque es que es así. Se están entregando las divisas y es muy fácil. Claro que se convierte en el gran negocio para los especuladores. No, a mí no me dieron divisas. A mí no me dieron divisas. Mentira, aquí se ha otorgado efectivamente para la adquisición de gasa, de todos los instrumentos médicos, de todo esto se ha otorgado y a tiempo. Pero los representantes del sector privado de las clínicas y aseguradoras insisten en que falta un reglamento claro que diga los alcances de esta ley. La Asamblea Nacional actual promete avanzar en este terreno, pero todavía no está listo. Se está trabajando, no te puedo precisar, pero creo que en 30 días, en cualquier momento, ya ese reglamento pudiera estar vigente, pudiera estar saliendo ya con todos los elementos necesarios para que entre en su marco de desarrollo. Están revisando primero todas las estructuras de funcionamiento, cómo se vienen dando en los distintos seguros. O sea, cómo se venía funcionando, cómo se venía regulando, qué elementos nuevos se van a poder aportar allí. Se está revisando cada experiencia, porque hay que ver las experiencias que se han presentado también. Hay que ver cómo dejar bien blindado ese reglamento a los efectos de tener un funcionamiento óptimo. Y como te decía, que el venezolano entienda de que apunta, esto está apuntando, hacia mejorar su calidad de vida. En esta historia falta mucho por contar. En los próximos días, en las páginas de El Mundo, Economía y Negocios y en nuestro portal y en este programa, esperamos también tener el punto de vista del sector privado. Mientras tanto, vamos a seguir analizando el tema para ver cuáles implicaciones tiene en su vida diaria. Vamos al corte y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios.